Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a cantarte Todas mis canciones que hablan de amor No quiero tenerte a mi lado, correr por el campo, que coge el rocío, que te lo envío Saber que me quieres lo mismo que yo Y yo sé que en un lugar el corazón tendrás después de aquel amor Amor, amor, amor Y yo sé que en un lugar el corazón tendrás recuerdos de aquel amor Amor, 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 amor Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a cantarte Todas mis canciones que hablan de amor Chiquitita Me gustas mucho y mucho por ganarte Me gustas tanto que sufro al mirarte Me quieres mucho, poco o también nada Se va la noche y esto no se aclara Chiquilina, chiquilina, chiquilina ¿A qué estamos jugando? Dímelo Yo no lo sé Yo no lo sé Damos vueltas y vueltas, ya se acaba la fiesta y mi tu madre también Dímelo ¿A qué estamos jugando? Dímelo Yo no lo sé Yo no lo sé Damos vueltas y vueltas, ya se acaba la fiesta y mi tu madre también Me gustas mucho y mucho por ganarte Chiquilina, chiquilina, chiquilina Me gustas tanto que sufro al mirarte Chiquilina, chiquilina, chiquilina Me quieres mucho, chiquilina Poco o tal vez nada Chiquilina, chiquilina, chiquilina Se va la noche y esto no se aclara Chiquilina, chiquilina, chiquilina Yo no lo sé Yo no lo sé Damos vueltas y vueltas, ya se acaba la fiesta y mi tu madre también Yo no lo sé ¿A qué estamos jugando? Dímelo Yo no lo sé Yo no lo sé Damos vueltas y vueltas, ya tu madre despierta y mi tu madre también sé Dímelo Me gustas mucho y mucho por ganarte Chiquilina, 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 chiquilina Me gustas tanto que sufro al mirarte Chiquilina, 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 chiquilina Chau, chau, chau